Por primera vez, Elisa Carrillo se presentó en el escenario del Auditorio Nacional acompañada de 40 de los mejores bailarines del mundo. Los jóvenes unieron su talento para presentar la Gala de Estrellas Elisa y Amigos 2019, con la que dio inicio la segunda edición de Danza Tlán, Festival Internacional de la Danza. Los 8.200 asistentes a la gala disfrutaron de coreografías nunca antes vistas y estrenos en el país, como el tercer acto de Oneguín, montaje que Carrillo y Mikhail Kaninsky protagonizaron en 2018 como parte del Stadtball en Berlín y el montaje, por primera vez en México, de Am Ae, coreografía del brasileño Marcelo Gómez. Danza Tlán, Festival Internacional de la Danza, es organizado por la Fundación Elisa Carrillo Cabrera AC y busca difundir, impulsar e intercambiar expresiones dancísticas a través de presentaciones de danza clásica, urbana y contemporánea, clases magistrales, conferencias, audiciones y estrenos. Sus actividades se realizarán hasta el 13 de julio en diversas sedes de la Ciudad de México y también en el Estado de México.